Y cumbionas pa' trapear y pistear, dice compadre Luz María dijo a José Que no me dejó el dinero Que se ganó trabajar Que todito el vencedero Y José le contestó Que hoy de cuarta la pasé tomando un poco Conseguida Luz María Con un palo dio en el coco Y una vieja lo miraba Lo miraba y se reía Y una vieja lo miraba Lo miraba y se reía Ay caracaracarayco Ay caracaracarayco Ay caracaracarayco CACARACARACA Y toquenle el acordeón, mi viejo, mi compadre Jorge Encinas Luz María dijo a José, que donde pasó la noche Me lo trajo una mujer hasta la puerta de un coche Y se le contestó, la pasé tomando un poco Y se grita a Luz María, fue un malo yo en el coco Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía Ay, jara, 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 jara Ay, jara, 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 jara Ay, jara, 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 jara Ay, jara, 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 jara ¡Andale, hay que polear, hay que polear! ¡Saludos a mi compa Julio! A mi compa Chompy, saludos especiales, compadre Así que vamos, compadre, la burlesca, burlona